¡Suscríbete al canal! 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 Me ha pegado, eh, me ha pegado Si te pillo, te reviento ¡Ay! Dame, dame, dame Te la estás jugando ¡Te la estás jugando! ¡Toma! Vale ¿Cómo se recargaba el Kiki? No me acuerdo Vale, vale, vale Vale, es una especie de FighterZ Vale Pégame, Luffy ¡Oh, my fucking godness! ¡This is a fucking shit! ¡Oh, my man! ¡Oh, my god! ¡This is one shot! ¡Ok! ¿Me está pegando fuerte? Me ha rotado la resistencia, oh No me va a ganar, eh, tranquilos Vale Quiero intentar transformar en el Super Saiyan Blue Vale, ahora me puedo transformar en lo que es el Super Saiyan Pero no me apetece No me apetece transformar en el Super Saiyan ¿Que me va a ganar a lo mejor? Podría ser ¿Me voy a dejar ganar esta ronda? Venga, va, pégame Vale, me sigue pegando Me, me, me Perfecto, tiempo No pasa nada Esta ronda me gana Y yo ahora En la ronda 2, ¿vale? Preparado para la ronda final Perfecto, le meto una paliza que lo destrozo Yo ahora le meto una paliza que lo destrozo Vale, me ha dado bien Vale Eh, tranquilo Relaja, relaja, relaja Compañero Venga, pégame 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 Buena esa Buenísima Buenísima Vamos al Super Saiyan Blue, ¿eh? Ahí está Super Saiyan Blue Mira ahí va Orega Mamoru Vamos allá Super Bomba de Energía Madre mía El Super Saiyan Blue Lo he reventadísimo O sea, lo he reventadísimo, gente Lo he reventadísimo Lo he reventadísimo En serio, de verdad La paliza que le acabo de pegar Con el Super Saiyan Blue Es realmente brutal Quería ver los métodos de transformación del Super Saiyan Blue Quiero que me digáis en los comentarios Si únicamente y exclusivamente Me puedo transformar Si me pegan golpes y el medidor se vuelve de color rojo O ya con el color naranja Me puedo transformar Porque hay tres fases del medidor Color amarillo Color naranja Y color rojo Y me gustaría saber En especial O me gustaría saber exclusivamente Si el medidor Ya con estar de color naranja Ya me puedo transformar En Super Saiyan Blue Combates muy, 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 muy rápidos Porque le he tirado la bomba de energía Y yo no sé cuánta vida le he quitado No lo he visto Lo veré en el vídeo cuando lo esté editando Pero creo que le he quitado un montón Creo que le he roto la cabeza Entera Y la verdad es que me ha llamado bastante la atención La paliza tan grande Que le he dado Aquí tenemos a Vegetta Que no sé qué me va a comentar No quiero tener nada que ver contigo Kakaroto Y por último Antes de despedir el vídeo Me gustaría enseñaros Pues bueno Pues el Jabejabeja Que hay en este videojuego Que realmente Pues es increíble Tenemos también esta postura En Dragon Ball Xenoverse 2 Yo parece ser que no la tengo Porque la otra vez la estuve buscando Y creo que no Creo que no la No la encontré Así que nada Saiyans Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado Podéis darle un buen like Seguiremos subiendo Jump Force Por supuesto Le dais un buen like al vídeo Significará que queréis que suba Más contenido de este videojuego Y el día 15 Vosotros tendréis antes Vídeos Porque os los voy a ir grabando Pero el día 15 Que sepáis que se lanza el videojuego Y que lo estaremos jugando aquí Por supuesto En el canal Como mucho el día 15 Como mínimo Si no llegamos a los 1500 likes Lo estaremos jugando aquí en el canal Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por escucharme Nosotros nos vemos en el siguiente vídeo De Jump Force Aquí en el canal Hasta la próxima Saiyans Chao chao I'll take space Now let's start the show Grab on time now Show me your passion Lapping all my worries away Silly thoughts can get in my way I can't get no satisfaction